¿Cuál es el mejor villano de Spider-Man? Antes de entrar en detalles sobre mi elección, es fundamental comprender la importancia de los villanos en la mitología de Spider-Man, ya que estos no solamente desafían a nuestro héroe, sino que también reflejan aspectos oscuros y complejos de su propia personalidad. Desde el carismático Duende Verde hasta el letal Venom, Spider-Man ha tenido una galería de villanos impresionante a lo largo de los años. Para mí, el mejor villano de Spider-Man es el Doctor Octopus, también conocido como el Doctor Otto Octavius, y lo que hace que el Doctor Octopus sea tan fascinante es su oscuro pasado como brillante científico. Su transformación en un villano ocurre debido a un accidente en un experimento científico que fusiona sus brazos mecánicos a su columna vertebral. Este evento lo lleva por un camino de destrucción y al mismo tiempo lo convierte en uno de los adversarios más formidables del Trepamuros. Una de las razones por las que el Doctor Octopus es el mejor villano es su inteligencia, ya que esta es inigualable, por ser un genio científico y estratégico capaz de crear tecnología avanzada y elaborados planes para enfrentar a Spider-Man. Su ingenio lo convierte en un desafío constante para nuestro héroe y es lo que hace que sus enfrentamientos sean tan emocionantes. Otra de las cosas que destaca al Doctor Octopus es su humanidad, ya que a pesar de sus acciones villanas sigue siendo un personaje complejo con motivaciones comprensibles, y a lo largo de las historias vemos momentos en los que lucha con su conciencia y se cuestiona sus decisiones. Esto lo convierte en un villano tridimensional con el que los lectores pueden relacionarse. Incluso se le ha llegado a ver haciendo el bien, como por ejemplo cuando se convirtió en superior a Spider-Man, que casi casi juraba que sería un mejor Spider-Man que Peter Parker, gracias a que al fusionarse sus mentes vio todos los recuerdos de este y decidió ser un mejor héroe que lo que Peter era. El Doctor Octopus también ha dejado una marca indeleble en la historia de Spider-Man, a través de sus numerosas adaptaciones en cómics, series animadas y películas, una de las más memorables es la interpretación magistral de Alfred Molina en Spider-Man 2 de Sam Raimi. Este es un claro ejemplo de cómo este personaje puede trascender de la página impresa a la pantalla grande, por lo que en mi opinión el mejor villano de Spider-Man debido a su complejidad, inteligencia y capacidad para desafiar tanto física como moralmente a nuestro héroe, sería el Doctor Octopus. ¿Y tú, estás de acuerdo con esta lección? Déjame tus comentarios en la parte de abajo, y si quieres que hable de algún otro tema, dale like y comparte el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima, chao.